Bueno, estamos felices de ver la cara de alegría de todos estos niños de nuestro querido alcalde de Repelón con la entrega de este parque cementerio, aquí con nuestro gerente de parques, poniendo al servicio de esta hermosa comunidad, de la Liga de Guardianes, que han sido los protagonistas para que este parque, este bello espacio público, se ha recuperado de acuerdo a lo que ellos quieren, una cancha múltiple, además con cerramiento, con graderías que igualmente tienen cerramiento, así como también con gimnasios biosaludables, juegos infantiles, senderos peatonales, zonas verdes, iluminación, todo lo que pidió la comunidad, hoy lo estamos poniendo por fin al servicio de nuestra querida gente de Repelón. ¡Bravo! Estamos entregando el parque del entorno del cementerio del municipio de Repelón, 3.000 metros cuadrados de espacio público con una inversión de 2.500 millones de pesos que responde a las necesidades de la comunidad de Repelón en materia de recreación y deporte. Luego de la intervención de la Plaza Banda 20 de Julio, que se definió como un lugar para eventos culturales, artísticos, religiosos y militares, necesitábamos un espacio público con oferta recreativa para los niños y jóvenes de Repelón y este espacio lo recoge. Lo construimos con la gente y hoy lo estamos entregando para que lo disfruten. Mi nombre es Jessica Alejandro T. Ruiz, vivo en Las Palmas, me gusta el parque para cuidarlo, me gusta para los niños que se diviertan, me lo veo muy bonito para cuidarlo, tener el apoyo de toda la comunidad. Mi nombre es Gilberto Ortega Escobar, soy presidente de la Acción Comunal del Barrio Las Palmas y me siento muy orgulloso porque tuvimos a la gobernadora aquí y nos entregó esta hermosa obra social. No, anteriormente esto era una zona montada y ahora ha cambiado totalmente. Nos sentimos orgullosos por eso. Parque para la gente. Un aplauso para los niños y de los niños, para nuestra gobernadora. Un fuerte aplauso para nuestro alcance. ¡Arque para la gente! ¡Linda! Bueno, vamos, vamos, vamos. Gracias, doctora, por tan maravillosa obra. Gracias, gracias. Vamos, si tú te haces el tema de ustedes que fueron las que nos trajeron aquí, las que se inventaron esto. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Usted cómo estás? Contenta de estar aquí. Claro, hola. Todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, mi vida. Esto es una alegría. Es una locura gobernadora y alcalde. La felicidad de la gente de Repelor se la están manifestando el día de hoy. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi vida? La gente de los guardiores del parque, ustedes, yo los felicito. Porque ese sentido de pertenencia, ese cuido por el medio ambiente es lo que tenemos que resaltar. Quiero expresar lo que siento por la doctora Elsa Noguera. Y quiero hacer memoria, quiero describir un momento memorable en el año 2020. Cuando la pandemia empezó a afectar a nuestro departamento del Atlántico, mientras esperábamos a los camiones con los alimentos para las personas que estaban en sus hogares, la doctora Elsa Noguera, la recuerdo sentada, en la iglesia, y el parque al lado de Puerto Rico. Realmente eso para mí me quiere poner un mercado. ¡Bravo! Este trabajo para Repelor, y hoy no sabemos lo que viene, pero créanme que lo que viene es grande, es grande, y no lo tenemos que creer, no lo tenemos que preparar. Y sus hijos tienen que estudiar mejor, y tienen después que estudiar carreras agropecuarias, porque antes ellos no querían saber del campo, porque el campo no daba platica, y ellos solo veían a sus papás, a sus abuelos, hielos de barro, todo el día debajo del sol, y no llevaban plata a la casa. Pero eso va a cambiar, y yo quiero que ustedes se preparen para lo que viene, alcalde, porque Repelón es grande. Participaba por la Liga Boyacá, Elsa Noguera me dio por televisión, imagínate, un costeño corriendo por la Liga Boyacá, eso no combinaba, no combinaba. Aquí no la apoyaban. ¡Vamos a la Liga Boyacá!